Saludos a todos, nos encontramos en la Feria Emprendimiento del SPOL, año 2012, primer término. Nos encontramos con Roberto Arellano. Cuéntenos, ¿cómo nace su idea del emprendimiento? Bien, la idea de emprendimiento nace en el aprovechamiento de la tierra, nosotros como ecuatorianos, es una tierra muy fértil, donde por cualquier lugar donde haya tierra, basta que haya una semilla, esta comienza a germinar y luego crece y si le das los cuidados necesarios, esta puede llegar a ser una planta con muchas facilidades de reproducción. Y así nace lo que es Susan Flowers, aprovechando la fertilidad de nuestra tierra y también el buen clima que tenemos nosotros aquí en el Ecuador, en toda época. Nace Susan Flowers como semillas, seeds, que son semillas, son semillas que crecen en muy corto tiempo, y estas primero germinan y luego cuando ya tenemos, ya después de unas 4 o 5 semanas, tenemos ya las florcitas que comienzan ya a nacer. Primero germina la planta, luego vienen las florcitas. Y estas plantas son de pequeño tamaño, son para interiores, son para exteriores, de manera que forman un método como para reforestar el planeta. Esto crea un mejor ambiente, purifica el aire y a la vez si logramos que se reproduzcan y tener ya las plantas, sí, nosotros tendríamos una manera de reforestar el planeta y con esto contribuiríamos a el mejor desarrollo, a la ayuda del medio ambiente en nuestro país. Hubieron al principio algunos inconvenientes a manera de grupo, mi grupo pensó en rosas artificiales, en flores artificiales, pero la idea de emprendimiento era lo que es medio ambiente, lo que es ecología y lo que es forestación y ayuda al medio ambiente para que éste se recupere. Esta es una idea de forestación y de ecología, y de ecología porque esto nos ayuda a nosotros a mejorar el medio ambiente. Roberto, muchísimas gracias. Estamos seguros que Ciudad de Emprendimiento tendrá muchísimo éxito. Muchas gracias.